La Fiscalía de la Ciudad de México, al mando de Ernestina Godoy, recibió fuertes críticas por la conducción mediática, sobre las investigaciones del choque de trenes en la línea 3 del Metro, donde murió una persona y hubo más de 100 heridos el 7 de enero. El director del Metro, Guillermo Calderón, en un comunicado aseguró que las fallas que se han registrado, no están relacionadas con sus trabajadores. No obstante, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que se giró una orden de aprehensión, en contra el conductor del vagón del Metro. El director del Sistema de Transporte aseguró, que, en varias ocasiones, se ha denunciado robo de cables, realizado por grupos delincuenciales externos al Metro, lo cual representa un riesgo para la operación. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, han ocurrido tres de los cuatro accidentes fatales en el Metro, con personas muertas, como la tragedia de la línea 12, con 26 muertos. El sindicato del Metro, a cargo de Fernando Espino, ha denunciado constantemente la falta de mantenimiento al sistema de transporte, y la reducción de recursos, y lamentó que se culpe y criminalice al conductor del Metro. El sindicato de trabajadores, dijo que recibió con sorpresa y preocupación, las declaraciones públicas el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, en las que trata de inculpar a los trabajadores, de las fallas y averías que se presentan en el transporte. Para Literal México, Herminio Fuentes. ¡Gracias! 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 Gracias.